Música Esta tarde de lunes hemos conversado con Cristian Esnal sobre lo importante del gane de ayer domingo y la confianza que genera en el equipo. Estas fueron sus apreciaciones para juventudindependiente.com También el defensa Opicano nos habla sobre el juego del miércoles contra Club Deportivo Águila en San Miguel. Y esperamos ir a sacar un resultado positivo, pensamos que es posible ir a ganar, porque no a San Miguel. Ya se tuvo la experiencia el torneo pasado, sabemos que Águila viene herido con el torneo que están jugando de Liga de Campeones, tuvieron un mal resultado, han tenido un traje largo, partidos mistosos en Estados Unidos, el viaje, y creo que nosotros por ahí corremos con un poquito más de ventaja en el tema del descanso. Así que vamos a ir a hacer un buen partido, planificarlo me imagino como lo quiera el profe por las bajas que tenemos, tanto por lesión como por expulsión. Así que vamos a ir a exponer un buen fútbol como siempre lo pide el profesor y a buscar los tres puntos. Como siempre, un saludo afectuoso a toda la afición de Junto Independiente, a toda la gente de San Juan o Pico que entra a la página web dentro del país y también la gente que está fuera del país. Un saludo y bueno, a seguir apoyando al equipo.